2 ¡Garante! ¿Y yo te sabía? ¿Cuál es? Estipo ah Ora Dilo, dilo, dilo ¿Donde? Dilo, dilo, dilo ¿Dulo? ¿Dulo? ¿Donde? ¿Donde? ¿Qué tal mga colocos? ¿Cómo está tu vida? ¿Humina pa? So, yun mga Colocoys, habang nag-quarantine pa mga Colocoys, kasi wala tayong ginagawa sa bahay, kundi kumakain, matulog, kumakain na naman, matulog, at manuod ng mga movie mga Colocoys, alam ko yan din ang ginagawa nyo sa bahay mga Colocoys. So, mga Colocoys, habang wala akong ginagawa ngayon mga Colocoys, kasi pinapagalitan ako ng aking in-up dahil yung mga labahan ko mga Colocoys ay napakarami na mga Colocoys. So, sinabihan niya ako na maglalaba daw ako ng damit kasi alam nyo na wala tayong masusuot, araw-araw tayong maligo, araw-araw din tayong, anong tawag yun? Magbihis mga Colocoys, kasi dapat malinis tayo araw-araw, pero ngayon mga Colocoys, hindi pa ako naligo kasi maglalaba ako mga Colocoys. Pagkatapos kung maglaba mga Colocoys, yun, maliligo na ako. So, mga Colocoys, kung bago ka lang sa kong channel, welcome. So, mga Colocoys, habang maglalaba ako mga Colocoys, may kawintay yung prank sa kanila mga Colocoys. So, tingnan natin kung ano ito mga Colocoys. So, don't forget to click the subscribe mga Colocoys and click the like. So, sisimulan natin in 3, 2, 1. Nalagyan na natin ang sabon, powder, yung tubig. So, sisimulan natin. ¿Puedo venir? ¿Mas? ¡Puedo venir! Los niños se van a levantar las colores para que los niños se van a levantar para que los niños se van a levantar raya y 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 yun, y 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 No, 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 no. Habang quarantine pa mga kulo ko. So, see you. God bless. Have a nice day.